La segunda final, desde las 8 y media de nuestro país, Argentina juega con Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo B. El único cambio respecto del equipo que venció a Nigeria será el ingreso de Maxi Rodríguez por Verón. Si la selección gana y Grecia empata o pierde con Nigeria, el equipo argentino se asegura la clasificación. Mañana seleccionada, las autoridades de educación reiteraron que no hay asueto en las escuelas y que se computarán las faltas. En muchas empresas se instalaron pantallas gigantes para ver el partido. En otras, se modificó el horario de entrada o salida del personal. Regreso anticipado. Entre los 17 barras deportados por las autoridades de Sudáfrica, hay 6,9 veces incluido el loco Tito. Las autoridades argumentaron que habían protagonizado incidentes en el partido anterior de la selección. Chocolate amargo, Suiza le ganó 1 a 0 a España y fue la primera gran sorpresa del Mundial. Chile venció 1 a 0 a Honduras y Uruguay goleó a Sudáfrica por 3 a 0. A las 11 horas, Argentina, Grecia enfrenta a Nigeria y a las 3 y media de la tarde juegan México y Francia. Se levanta el corte. Lo resolvió a la medianoche la asamblea de Gualeguaychú. Será a partir del sábado al mediodía. Los ambientalistas permanecerán a un costado de la ruta para reclamar a los gobiernos de Argentina y Uruguay un monitoreo dentro de Botnia. Las multas en persona. Los municipios que venían aplicando las fotomultas se comprometieron a cambiar el sistema. De ahora en más pondrán agentes de tránsito que notificarán en el lugar a los infractores. Así lo acordaron ayer en una reunión con la provincia que sostiene que las fotomultas eran ilegales. Asambleas en los CPC. Los empleados municipales anunciaron que no habrá atención entre las 7 y media y las 9 y media de la mañana. Reclaman por una supuesta deuda salarial. Por otro lado, se abrió una negociación por los traslados en espectáculos públicos. Gracias. Gracias.